¿Cómo ya sé mi sistema? Luego de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, AMLO, implementara el plan de austeridad, la mayoría de los organismos decidieron reducir sus salarios y prestaciones para estar en el margen establecido por el mandatario. Todos, excepto el Poder Judicial de la Federación PJF. Al menos eso es lo que refleja la investigación de la jornada. De acuerdo con el medio, el PJF incrementó en más de 1.200 millones de pesos para garantizar el pago de pensiones complementarios de magistrados y jueces jubilados, con el fin de que los exervidores puedan mantener una vida digna. La PJF creó un FIDEICOMISO especial para que los exfuncionarios del organismo que salieron en 2018 pudieran gozar de por un vida un ingreso mensual, en el que se incluyen apoyos médicos y económicos por 58.886.939 pesos que beneficien a empleados de alto nivel en el organismo con problemas de salud. El FIDEICOMISO dice lo siguiente. Los conceptos son de apoyos médicos complementarios y de apoyo económico extraordinario para los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación con excepción de los de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mi segundo, com. Es que los ilustrísimos corruptos, parásitos jueces del Poder Judicial de la Federación gozan de un FIDEICOMISO, de casi 3.565 millones de pesos para que tengan una pensión digna. Al jubilarse, https2.t.co.svvtgz4vkq no quieren asear el metro, como muchos jubilados. Adán Salgado Andrade, arroba santo Adán, februari 10, 2019. Asimismo, según recoge el mismo medio, este FIDEICOMISO fue creado como incentivo para los altos funcionarios del organismo que mostraron esfuerzo y dedicación en la justicia federal cumpliendo con el deber en beneficio de la Nación. En 2018, el FIDEICOMISO contaba con un fondo de 3.564.876.354 pesos para 18 mandos superiores y 130 exfuncionarios de nivel medio y operativo que también cuentan con la prestación de la pensión complementaria. Sin embargo, en 2009 el monto para este mecanismo era de 2.339.559.266 pesos. Con información de la jornada, sin embargo y el universal. Foto Isaac SQI VLCUARTOSCURO. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.